Llegaste tú, siempre tú vivías en mi vida, porque gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor, y ahora tú... En esta oportunidad les presentamos el trabajo de la banda Promesa, un grupo de jóvenes ballenatos que han creado un proyecto musical que mezcla distintos ritmos y géneros. Hoy presentan su grupo en la pantalla de TeleSanjí. Promesa es una banda que nunca se ha querido encasillar en ningún género musical. Nosotros hacemos fusiones y es como la palabra clave de todas nuestras canciones, de nuestro estilo. Hacemos fusiones, con muchos géneros musicales. La banda Promesa nació en el año 2002 y en el 2004 decidieron hacer una pausa y desde el 2017 retomaron sus labores musicales. Luego en el año 2017 se gesta la oportunidad de retomar este sueño, de retomar la misión que creemos Dios nos ha encomendado y convocamos nuevamente a los integrantes de la banda a lo que yo le llamo a esto Promesa Recargada. Son varios los temas musicales que desde 2017 hasta la fecha se han producido. En esta oportunidad promocionan su éxito La Patineta, acompañado de su mensaje espiritual, sacando los cantos religiosos de los templos e iglesias y llevando el mensaje de una manera distinta. Hemos grabado cuatro canciones, cuatro sencillos que hemos lanzado. El primero fue Dame tu mano amigo. Tuvimos la oportunidad de grabar en compañía de cinco artistas de Vallenato, como el maestro Iván Villazón, Peter Manjarrés, Churo Díaz, el mono Zabaleta y el acordeón de Rolando Echoa. Nuestro segundo sencillo fue Lo mejor que me ha pasado. El tercer sencillo fue un cover de una canción que fue grabada hace como 20 años, que se llama Llegaste Tú, que fue grabada inicialmente por un artista que se llama Adriana Lucía. Y en este momento nos encontramos promocionando la canción La Patineta, que es una canción de mi autoría y que es una canción que de pronto habla muchísimo de nuestra filosofía de trabajo, de vida, ya que nosotros somos 10 jóvenes cristianos que no solo hacemos música, sino que nos interesa mucho que el mensaje de Jesús sea conocido y que sea dado a conocer, donde quizás no es tan popular, en las calles, más no en las iglesias. El proyecto futuro del Grupo Promesa se basa en la producción de diferentes temas musicales que han tenido que posponer por temas de la cuarentena, pero sus metas continúan trazadas. En los próximos meses estaremos lanzando otro nuevo sencillo que se llama Vacílate la Vida, que es una canción que también escribí. Y que habla de, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, siempre hay una razón para celebrar y es que tenemos un Dios que todo lo puede y que todo nos lo da. Siga al Grupo Promesa en sus redes sociales y disfrute de su música. A toda la gente de TV San Gil, nosotros somos Promesa y queremos ser sus amigos en redes sociales. Nuestras redes sociales están arroba promesa oficial guión bajo, arroba promesa oficial guión bajo. Síganos, seamos amigos. Nuestro canal de YouTube se llama Promesa Videos. Ah bueno, pueden conseguirme en Instagram como arroba chaymolina music. Ahí pueden encontrar muchas cosas, muchas curiosidades, conciertos, videoclips, muchas cosas buenas que seguramente a ustedes les van a gustar. TV San Gil, ahí nos vemos, somos Promesa. Nosotros somos los cristianos, con un viaje que tiene el flow, que tiene el flow del cielo.